Siete de la mañana con 26 minutos, nosotros le presentamos lo que acontece en los últimos instantes. Precisamente nos enlazamos con la periodista Lourdes Arana, quien tiene información respecto a un hombre localizado fallecido en la zona 1 capitalina. Adelante Lourdes, escuchamos. Gracias compañeros, buenos días. Nos trasladamos a la octava avenida entre novena y décima calle, específicamente a un costado en donde se encuentra el ingreso al Congreso de la República por el lado de la Casa Larrazábal, en donde lamentablemente queda una persona fallecida. Se habla de que esta persona se encuentra o se encontraba en situación de calle y las bajas temperaturas podrían haber provocado su muerte. En este sentido no se sabe aún la identidad de este hombre, únicamente se indica por parte de los socorristas de la Cruz Roja quienes atendieron la emergencia, que tiene una edad aproximada de 65 años de edad. Se habla entonces de una posible muerte por causa natural o podría deberse también al descenso de las temperaturas en horas de la madrugada. En este caso ya agentes de la Policía Nacional Civil resguardan el lugar y también agentes de tránsito están verificando de que el mismo circule con normalidad, esto tomando en cuenta la hora en que nos encontramos. Importante mencionar que el cuerpo fue encontrado o fue verificado, sus signos vitales alrededor de las 6 de la mañana y se está a la espera del Ministerio Público para poder esclarecer el motivo de la muerte de esta persona. Nuevamente indico, esta es una persona en situación de calle que muere sobre la vía pública en la octava avenida entre novena y décima calle de la zona 1. Eso para que usted pueda tomarlo en cuenta al momento de pasar por el sector ya que se empieza a tornar bastante denso el tráfico por este lugar debido al hallazgo de esta persona. Es parte de la información que se genera desde la zona 1 y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias Lourdes por trasladarnos a esta información. Conocí a usted lo que sucede allá en la zona 1 capitalina entre la octava y novena calle específicamente. Tenemos acá las imágenes de un carril obstruido debido a la localización del cuerpo de este hombre en situación de calle. Aún se desconocen las causas de su muerte, podría ser por causas naturales o bien por hipotermia debido a las bajas temperaturas.